Como receptor que fui, como haces a nivel de la liga invernal para que estos veteranos que conocen ya que tú dependes más del sinker no te lean? Porque es difícil. Te voy a decir la verdad es que todo el mundo sabe ya y viene, a veces se mueve más, a veces se mueve menos, a veces se cae, a veces no hace nada y lo saco de alguna forma. También me dan mi palo porque yo soy un tipo de contacto, yo soy un lanzador de contacto. Yo no le huyo al contacto. Tú creas, tú creas. Claro que sí. De otra forma no puedo ganar menos de trabajo. Tiene que ser avisado. Y qué te parece, aunque uno por ética casi no habla de los compañeros, para que no hablen mal o no bueno, pero quisiera saber este crecimiento que a mí me ha sorprendido de Derek Rodríguez, que hizo la transacción al lanzador y de momento este año el estilo que yo lo vi a nivel de grandes liga. Yo me sentaba a ver los partidos y decía yo no quiero ver al otro día los resultados. Yo quiero ver la mecánica que él está llevando, cómo lo hacía. El ritmo de juego. ¿Qué te parece? Yo te voy a decir la verdad. Hace dos años ya yo sabía que él tenía que caer desde que estaba con los índios de Mayagüez. ¿Qué tuviste ahí? Ya yo sabía que él tenía todo el potencial de lograrlo. Yo lo vi como relevista. Se quedó de iniciador. Excelente, mejor todavía. Pero yo lo veía como relevista y tiraba hasta más duro. ¿Me entiendes? Pero no, como te puedo decir, yo sé que él podía. Lo que está pasando no es por casualidad porque él trabajaba también. ¿Me entiendes? Él se dedicó a aprender. Porque él no sabía nada de picheo. A pesar de que el papá me imagino que le tuvo que ayudar y darle alguna idea. Exacto, un coach. Pero él no sabía nada de lo que era avanzar. Pero se dedicó a eso. Y trabajó. Y yo lo vi hace dos años y yo pienso desde hace dos años que él tenía todas las potes y él. Caguas tiene un receptor que es Jonathan Morales. Pertenece a los Bravos de Atlanta. Y este muchacho, yo pienso que de aquí a un año más, si no se lesiona él obviamente, y no pasa nada raro en el camino, debe estar en el equipo grande. ¿Por qué? Porque el equipo de Atlanta tiene ya unos receptores veteranos. Es como Suzuki, ya está en sus últimos años. Fue bueno, fue parte de la selección de Japón. Pero ya está en los casos de su carrera. ¿Tú compartes esa opinión de que ves a Jonathan pronto en las Grandes League, aunque sea como un segundo catcher? Yo espero que sí. Él tiene toda la vida como catcher. Como catcher defensivo de poder jugar Grandes League. De hecho, le mando un saludo que hace dos días tuvieron hijos él y su esposa. Felicidades. Muchas bendiciones siempre. Amorable. Ese es hermanito de nosotros. Pero yo él lo veo, a lo mejor no en un año, pero a lo mejor en dos años puede ser que, porque él tiene que empezar a manejar un poquito más el paro. Para poder subir un poco más rápido y establecerse. Porque esa es la idea. La idea no es que me suban y eso. Pero como quiera, yo creo que sí. Yo creo que sí también. Y lo digo no porque sea escribido yo, sino porque yo amo el beijo. Y nosotros en casa del padre. Él tiene el carácter, de verdad. Él tiene el carácter para eso y tiene sobre todo más las ganas. Y me imagino que ahora con el nacimiento de ellos tienen que tener 300 ganas más. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en Santurce se hablaba mucho de que Christian Vázquez, aunque tenía lo que llamamos la trocha y el brazo, pues por el bate no iba a subir. Y fue todo lo contrario. Está arriba. No es un gran bateador consistente, pero a nivel defensivo es tremendo. Lo mismo pasó con Machete. Igual pasó con Machete que inclusive salió el brazo. Creo que está entre los primeros para recibir el guante de oro. El guante de oro otra vez. Ojalá y se lo gane va a actuar. Ojalá y se lo gane va a actuar. Esto sigue abriendo puertas a los receptores, como lo ha hecho Alex Corrala con Charlie Montoyo en la parte de dirección. Quiero también, estamos esperando mis amigos, en cualquier momento que el compañero Juan Vélez, el compañero Hernán Chucky Miranda, el programa va a ser abreviado. Así va a ser el próximo viernes, porque WIPR va a estar transmitiendo la final del Baseball AA. Esto está bien interesante. Dos equipos que han llegado, luciendo espectacular. Hoy hay un duelo de lanzadores. Así que usted no se mueva de ahí, porque luego de en tu zona deportiva, vamos a estar en directo con el compañero Jaime Rullán y en la parte técnica Hernán Chucky Miranda, que es mi equipo de los cangrejeros de Santurce. Este es mi batería también de las transmisiones. Mira, este, Luis. Luis Omari. Fíjate, ve Molina. Yo siempre fui fanático de Molina porque aparte, verdad, de que fue un gran receptor que ganó guantes de oro y lució inmenso con el equipo de Ana Hayes. Su condición física, yo creo que lo limitó un poco, aumentó de peso rápidamente a la Grandes League. Le quitó dos o tres añitos. Le quitó dos o tres añitos porque el bate estaba. Sí, estaba bateando. Es como Yadier ahora, como Yadier los últimos cuatro o cinco años ha explotado bateando con un demente. Nos vamos, Juan. Bueno, pero nosotros nos despedimos. Ahora sí vamos a pasar a la final del Baseball AA. Fajardo y el equipo de Calley. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Esto fue una edición más de En tu Zona Deportiva. Lleva a la mano.